Sabadoreña cuenta con 400 bolsas de diferentes tipos de sangre para ser utilizados en caso de cualquier emergencia. Para los voluntarios que deseen donar sangre, las instalaciones estarán abiertas a partir del próximo martes desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Gracias a Dios la reserva estratégica la tenemos ya que con anticipación iniciamos recolección en diferentes centros educativos, en iglesias, así como en empresas que nos llamaron para mantener esta reserva para los días de las festividades. Sin embargo, para entregar el precioso líquido usted puede venir las 24 horas del día que aquí será atendido. Traiga la orden médica, por favor. Y recuerde que usted puede donar sangre 4 veces al año. Los requisitos son mínimos, edad mínima 18 años, edad máxima 65 años, peso mínimo 110 libras. Y lo mejor, usted puede venir ya a desayunar.